A poco más de un mes de haberse conocido un presunto caso de abuso sexual en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, en el municipio de Yajalón, continúa la protesta y el cierre de las instalaciones por parte de los habitantes de esta localidad. Miriam Leticia Cruz López, madre de la niña afectada, informó en una entrevista que la Fiscalía General del Estado avanza en la investigación. Sin embargo, el personal docente y administrativo de la escuela se niega a colaborar para esclarecer lo ocurrido el pasado 16 de mayo. Pues las maestras siguen en su plan de que no quieren apoyarnos, se han seguido comportándose de la manera más prepotente, no cooperan para el bienestar. Y ahorita, en esos momentos, fuimos a la Secretaría, fuimos a Gobernatura a exigir, de igual forma, a que agilicen las investigaciones, que se haga justicia, que ven con los responsables. Pero queremos, como no solamente yo, los padres de familia quieren la destitución de todo el personal docente, tanto como administrativo, porque quieren abrir la escuela y no podemos permitirlo. No solo yo, los padres de familia no quieren que se permitan que abran la escuela, las instancias, porque no han dado con el responsable. Hasta ahorita no tenemos responsables, pues. Y lo único que queremos es que se haga justicia, que den con el responsable, que no quede impune el caso de mi pequeña. La madre de la menor recordó que observó manchas de sangre en la prenda íntima de la niña y fue a partir de eso que comenzó la búsqueda de justicia que ha movilizado a cientos de personas en el municipio de Yajalón, que están indignados por este caso y por los obstáculos a la justicia, por lo que decidieron cerrar las instalaciones hasta que se detenga al responsable de lo ocurrido. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias!